jóvenes estudiantes en esta oportunidad tocaremos el tema de vibraciones para ello planteamos el siguiente problema la viga uniforme se apoya en sus extremos por dos muelles a y b cada uno de ellas con la misma rigidez k cuando nada está apoyado en la viga tiene un periodo de vibración vertical de 0,83 segundos si se coloca una masa de 50 kilogramos en su centro el periodo de vibración vertical es de 1,52 segundos calcular la rigidez de cada uno de los resortes y la masa de la viga ok comenzamos por establecer el periodo que es igual a 2 veces pi por la raíz cuadrada de la división de la masa con el resorte k ahora acomodamos el periodo elevando al cuadrado a ambos miembros y determinamos que la expresión de periodo al cuadrado sobre 2 pi al cuadrado es igual a la masa por la constante de resorte k tomaremos el primer caso antes que el bloque esté sobre la viga esté sobre la viga y reemplazamos el periodo que es 0,83 y también la masa del bloque sobre 2 veces k que son los resortes que van en el extremo de la viga luego planteamos cuando el bloque está sobre la viga y el periodo es 1,52 al cuadrado que tenemos la masa de la viga con la masa del bloque de 50 kilogramos apoyado o también por los dos resortes que me representan 2k te has dado cuenta que necesitamos resolver esas dos ecuaciones de las cuales encontraremos el valor de la masa y si ya tenemos el valor de la masa de la viga podemos reemplazar en cualquiera de las ecuaciones tanto 1 o la ecuación 2 y encontramos el valor de la constante de rigidez de resorte no te olvides y siempre recuerda que la vibración libre ocurre cuando el movimiento se mantiene por la fuerza gravitacional o de restauración elástica la amplitud es el desplazamiento máximo del cuerpo el periodo es el tiempo requerido para completar un ciclo y la frecuencia es el número de ciclos por unidad de tiempo cuya medida son los hertz sólo se requiere una coordenada de posición para describir la ubicación de un sistema de un grado de libertad muchas gracias jóvenes estudiantes